Rogelio Méndez dejó hoy la Secretaría Privada de Intendencia para asumir al frente de la Secretaría Jefatura de Gabinete. El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos y se escucharon emotivos mensajes en la oportunidad. Se dará lectura al decreto 1661-2015, visto. En esta oportunidad, una de las carteras más importantes de la Estructura Ejecutiva Municipal desde el año 2011, y considerando que a juicio del Poder Ejecutivo es necesario cubrir el cargo de Secretario Jefe de Gabinete de Gobierno y Desarrollo, que el acompañamiento del señor Rogelio Méndez a cargo de la Secretaría Privada, lo califica como persona idónea para cubrir la vacante y conformar toda la estructura orgánica del Ejecutivo Municipal. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, el Intendente Municipal de la Ciudad de Cutralcó, decreta. Artículo primero. Desígnase a partir del 23 de junio del presente año y hasta la finalización de la actual gestión de gobierno, Secretario Jefe de Gabinete de Gobierno y Desarrollo, al señor Rogelio Méndez. Artículo segundo. Tercer y cuarto de forma. Se ha dado lectura al decreto 1601 barra 2015. Señor Rogelio Méndez, juray por Dios, la patria y la comunidad de Cutralcó, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario Jefe de Gabinete de Gobierno y Desarrollo de la Municipalidad de Cutralcó, para el que habéis sido designado y obrar de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal de Cutralcó. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria y Cutralcó os lo demanden. Así que se ha hecho el juramento del decreto de Asunción. Se le va a hacer entrega de la copia del decreto de Asunción. Asignación al secretario. A continuación escucharemos la palabra del señor Rogelio Méndez. Bueno, en principio quiero agradecerle a todos los que se han acercado y fundamentalmente a mi familia. Hemos pasado unos días de muchas dudas. Y bueno, por eso Y a todos ustedes, bueno Decirles que yo voy a seguir Este El camino que comenzamos con Ramón Hace 15 años Y que bueno, pondré todo Para que Esto siga Lo terminemos bien Y después le pasaremos la cajita Al otro que venga Que seguramente va a ser compañero nuestro Para que siga este proyecto Que tanto le ha gustado Que tantas satisfacciones le ha dado Perdónenme que estoy un poco emocionado Y bueno, siento orgullo por eso Por esta Por este título Es mucho título por ahí Y bueno, el compromiso De seguir luchando Como hasta ahora Siendo responsable Y fundamentalmente porque Toda gestión tiene que Toda gestión tiene que Ser Del día a día Venir a hacer cosas Que por ahí son distintas a otras Pero hacerlas No sirven las reuniones por ahí De café Donde todos quieren Tienen proyectos Quieren hacer cosas Pero En realidad Las cosas realmente hay que hacerlas Es la única manera de que Es la única manera de que Cutrancó siga adelante Y que bueno Y que cada vez sea mejor Porque eso es lo que el ciudadano quiere Que Cutrancó Que esté cada vez mejor Y Bueno, en eso vamos a ver En estos meses que quedan De complementar todo lo que queda Como corresponde Y bueno, después como dije La cajita con el papelito dentro Para que siga el proyecto este El proyecto De la localidad Que siga adelante ¿Cierto? Afianzarlo Y profundizarlo Para que cada vez Ya lo dije Este Cutrancó Este Este contenta Y que Y que vean Los En los funcionarios Que realmente se preocupan Por eso Que es la única manera ¿Cierto? Perdóname que estoy en medio Estoy emocionado Por las cosas muy Sensibles que me han pasado Pero Bueno Quiero que me perdonen Por eso también Y tengo Bueno No quiero hacer Extenderme mucho más Tenga la seguridad Que Que voy a seguir haciendo Lo que vine haciendo Estos años Que no han sido fáciles Pero La interesa La fortaleza Y la Y el El progresismo Que uno lleva A veces adentro Hace que Que las cosas Vayan saliendo Y como corresponde Así que nada más Gracias por Por todo Sepan Disculparme No tengo mucha capacidad Discursiva Le decía Bueno Gracias a todos Bueno Realmente Para mí Es un momento Muy especial Este Eh Porque Nosotros Con Rogelio Somos Además de ser Compañeros de trabajo Somos amigos Somos amigos Porque Porque nos hicimos Amigos en el trabajo En realidad Yo les cuento Una anécdota Que cuando Eh Yo Ingresé al consejo Deliberante Nosotros Cuando comenzó La gestión Hace muchos años Hace 15 años Más de 15 años En nuestro partido Éramos muy pocos Militantes Éramos muy pocos Militantes Y por suerte Con muchos votos Teníamos Pero teníamos Realmente Muy poca militancia Y Y Y Y ahí lo conocí a Rogelio Rogelio Como no habla Nunca habló tampoco En el partido ¿No? Y siempre lo veía yo En la esquinita Ahí Eh Escuchando Aportando Acompañando Sin decir Nada ¿No? Y Y Y yo le miré los ojos A Rogelio Y la cara Y le dije Este es un buen hombre Así que este va a ser Mi secretario privado Y un día Lo llamé por teléfono Y nunca había hablado con él Y le dije ¿Querés trabajar conmigo? Y así fue que comenzamos A trabajar Y creo que no me equivoqué Y yo soy muy perceptivo Difícilmente me equivoqué Con las personas Y hay Hay características De él Que son muy particulares Y que se encuentran Poco en estos momentos En la vida ¿No? Uno es la lealtad Lo otro es la honestidad Esas cosas Tienen que ser muy buenas Para la sociedad Y tiene que ser Un Un camino Que este proyecto Tiene que construir Tiene que seguir Profundizando Construir El compromiso Con la sociedad El compromiso Con los recursos Que son del Estado El compromiso Para que el ascenso social No solamente Sea a través De la obra pública Sino también Se va a través De estar cerca Del ser humano Que es lo más difícil En política ¿No? Yo creo que esto Es lo que Rogelio A mí me ha enseñado Y además La lucha De hace 30 años O 40 años Que tiene Por los derechos humanos Él tuvo la desgracia De perder un hermano En la dictadura Entonces Es parte De la historia De esta Argentina Él Con su familia Con su hermano Con su padre Entonces Esas y otras cualidades Que tiene como persona Que Quizás como amigos Que somos todos Lo tomamos como un amigo ¿No? Y de esa manera Es como Llevamos adelante La gestión Y para mí Ha sido Mi mano derecha Así como somos amigos También nos peleamos Muchos con él Porque es muy sensible Rogelio Es muy sensible Y me gana a mí Aunque no parezca Entonces Tenemos Ese diario Trabajar Pero realmente Si ustedes necesitan Alguien que les cuide la vida Yo lo ofrezco A Rogelio Méndez Así que un abrazo Rogelio A trabajar A seguir trabajando Porque hay que seguir Creciendo Cuatro Alco Muchas gracias 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 Gracias